Bien amigos, regresamos. La importancia de recapitular es debido a que hay tantos temas, ya hablamos de tantas historias alrededor de la ciudad, que incluso componencias diferentes, con analistas y visiones diferentes, para que ustedes mismos tengan en base a su propio criterio, su propia idea de lo que es Guanajuato y cómo estuvo. Y sin embargo, todo esto es un todo, por eso hablamos de un programa que se llama Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato, que significa tener un todo para analizarlo y aprenderlo. Vamos a continuar con estas cápsulas de lo que hemos estado transmitiendo. Regresamos en un momento. Maestro, ¿qué pudiéramos comentar acerca de la mesura? Bueno, obviamente es una institución castellano-aragonesa, e incluso musulmana, que funcionó en España, en la España medieval. En aquellos territorios, que estaba dividido en reinos cristianos y reinos musulmanes, los ganados trashumaban, es decir, tenían tierras de verano y tierras de invierno. En el verano se iban a las montañas a pastar, y en el invierno descendían de las montañas, y a veces cruzaban muchos reinos. Así que era necesario reglamentar las actividades de estos pastores, que tenían inmunidad, porque pasaban de un reino cristiano a un reino musulmán, y en algunos lugares estaban obligados a pagar diezmos, sobre todo por la cuestión de dónde nacían las crías, y dónde se les cortaba el pelo, la fibra a las ovejas. Eso también tenía que ver y había que ponerse de acuerdo. En el caso de la Nueva España, pues desde los primeros tiempos fue necesario, primero por cuestiones alimenticias, introducir animales, tanto de ganado mayor como de ganado menor. Entiéndase que el ganado mayor son las mulas, las yeguas, el ganado vacuno, es el ganado mayor, y el ganado menor es el ganado de cerda, y las ovejas y las cabras. ¿Sí? Ok, bueno. Cuando se da la conquista de los señoríos de la Triple Alianza y se inicia el avance hacia el norte, pues empiezan a llegar más españoles, desde Cuba, desde la isla española, y también empiezan a mandar ingentes cantidades de ganado, porque había que comer, la carne de puerco era fundamental para los cristianos viejos, y además el ganado de cerda se multiplicaba de forma prodigiosa en estas tierras. ¿Sí? Conforme se fueron adquiriendo ganados vacunos, y mulas y yeguas, pues se empezó a congestionar el Valle de México, y en 1539 hay una ordenanza virreinal que exige a los ganaderos a que saquen del Valle de México sus ganados, y que se vayan más, que se vayan arriba de Cautitlán. Es una sobrepoblación. Es una sobrepoblación de ganados que fue necesario empezar a sacarlos. Cuando traspasan la línea septentrional de Cautitlán, que era la frontera del norte, pues tenemos, se abrían ante sus ojos los inmensos valles queretanos, teórica y técnicamente eran del rey, eran parte del patrimonio real, como señor de estas tierras. Bueno, indudablemente, el patrimonio cultural de la Universidad de Guanajuato, el patrimonio artístico, cultural, científico, nos llena de gran satisfacción a la comunidad universitaria, y es orgullo de la ciudad, del Estado. Desde que uno entra a este edificio, se encuentra con un valor intangible altamente significativo, el Museo Alfredo de Ullé, el Museo de Mineralogía, la obra pictórica que tenemos en la Universidad de Guanajuato, es maravillosa. Es hermosa, hermosa. Y el proyecto cultural de la Universidad de Artístico-Cultural en diferentes expresiones, es también parte ya de la identidad universitaria. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato es un proyecto de altísimo significado. Los esfuerzos que se hicieron con la Escuela de Arte Dramático hace también 65 años y que ahora se traducen ya nosotros en un programa de artes escénicas y donde en la edición pasada del Festival Internacional Cervantino vimos una aportación ya de estudiantes, profesores. Es francamente algo que para nosotros nos inspira y nos motiva para no solamente preservar el patrimonio cultural que tenemos, sino esforzarnos para diversificar y aproximar a la sociedad el patrimonio cultural de la Universidad de Guanajuato. Creo que es algo en lo que tenemos que hacer mucho énfasis. Creo que Guanajuato o la sociedad de Guanajuato merece que nosotros como comunidad universitaria redoblemos nuestro esfuerzo para aproximar ese patrimonio a la comunidad universitaria. La comunidad no solamente universitaria sino la sociedad en general. Creo que esa tarea la tenemos que hacer de manera sistemática. Que la sociedad de Guanajuato no vea a la universidad y a su patrimonio cultural como algo distante, sino como algo que forma parte de su propio patrimonio. Sí, definitivamente creo que Guanajuato al ser considerada patrimonio cultural de la humanidad pues tiene razones muy fuertes, muy profundas al respecto. A veces como que tenemos la idea de lo más visible y hasta cierto punto como el Cervantino u otros eventos. Porque las calles son bonitas y tienen ambiente pero va más allá. Claro, sí, pero porque hay toda una historia que ha ido respaldando a esta ciudad a través de sus diferentes instituciones una de ellas de las más importantes es la Universidad de Guanajuato. Y en este sentido bueno, yo actualmente coordino se le llama la coordinación del archivo general es una entidad encargada de ver porque los procesos de conservación, de catalogación, de ordenamiento de archivos documentales en la universidad pues se desarrollen de manera armónica, se desarrollen como debe de ser. Desde hace muchos años hubo una postura de criticar al padre Marmolejo y sus efemérides porque si se había inventado cosas que si no se qué. Afortunadamente después de esa época ha habido varios historiadores algunos estudiantes afortunadamente también que hicieron una tarea interesante de contrastar lo que dicen las efemérides con los documentos que están en el archivo histórico que ahora resguarda la universidad y afortunadamente aunque hay una laguna tremenda de casi un siglo de 50 años de documentos muchas de las cosas que dijo Marmolejo en sus efemérides efectivamente los documentos están en el archivo entonces se puede contrastar. en el museo de mineralogía por lo que me han platicado viene gente de Europa nada más a eso porque a ver ese museo geólogos por supuesto gente especializada porque hay minerales que son exclusivos de esta zona y que como platicaba mi familia es una familia de mineros y el ingeniero Villaseño era un gran amigo de mi papá entonces yo me acuerdo que llegaba él platicaba fíjate nomás porque hablaba en tomo alto ya llegó este ejemplar de tal parte y quieren que les regresemos otro que de Guanajuatita pues yo ¿dónde voy a conseguir Guanajuatita? ya no hay porque es una piedra muy local son silicatos también y también aquí la combinación de silicato con selenio hizo que fueran minerales únicos en muchos casos y no tienen valores desde el punto de vista de la plata o del oro sino un alto valor científico porque es un mineral extraño y nada más regional nada más de esta zona ¿por qué es importante el hecho de que existan las estancias? bueno mucho se habla y aquí vamos a meternos otra vez en camisa de once varas de la famosa leyenda de los arrieros que descubren los yacimientos de minas a flor de tierra a flor de tierra y además casi calentando las tortillas pero hay quienes se han fijado y dicen esta noticia también la dan en Zacatecas bueno hay un dato que me tuve que meter un poco más a fondo a tierra no solo a marmolejo sino el antecedente que es el el padre romero espero no estarla regando por los nervios son muchos datos bueno este él está describiendo paralelamente el momento del descubrimiento en Zacatecas y en Guanajuato entonces Lucio Marmolejo pienso que se confundió y habla del momento del descubrimiento de las minas en Zacatecas traspolándolo a Guanajuato y diciendo que entonces lo que se descubre aquí es la la mina de San Bernabé y cercana a la luz entonces bueno la única fuente que da son los libros que ya que ya he leyó pero aquí hay otras cosas que nos llevan a suponer que eso no es así de fácil primero tendríamos como lo hice que remontarnos al momento de la pacificación y de todo el poblamiento de esta tierra la conquista y pacificación también allí hay cuestiones difíciles ¿por qué hay? dos personas que llegan una Nuño de Guzmán y primero Hernán Cortés sobre Hernán Cortés no hay datos suficientes sobre Nuño de Guzmán está un poco más digamos más documentado y los historiadores no se han querido meter en ese terreno fangoso pero lo que sí resulta es que viene la gente de Hernán Cortés hacen el proceso de pacificación incluso acaudillado por los otomíes hay un documento que David Wright ha estudiado muchísimo que son los méritos de Pedro Martín de Toro y en ese documento se describe el proceso incluso que llegaron hasta Zacatecas el único problema es que no menciona ningún capitán español de Toro